¿Dónde estás, John Jones? Estoy libre este marzo. Las Vegas. Tuiteó Gunn. Si el UFC no puede lograr que Nganu vs Jones se enfrenten en marzo, tal vez la promoción recurra a Gunn para enfrentar a Jones en una pelea por el título interino. Sería una gran pelea para la división y una gran prueba para que Jones vea cómo le va en el peso pesado. También es una pelea de la que Gunn ha hablado, ya que antes de su combate por el título en el UFC 270 contra Nganu, dijo que quería a Jones como su primera defensa del cinturón, lo que no sucedió porque perdió ante Nganu. Si ganó, John Jones sería un buen enfrentamiento, dijo Gunn. Los fanáticos ya están esperando esta pelea. La gente en las redes sociales ya ha estado hablando de ello. Él es completo y quiere saltar a mi división, y yo también lo soy. Este es un buen enfrentamiento para los fanáticos. La gente está hablando de esto. Si ganó contra Francis, esta es la próxima pelea. Cyril Gunn, 11-1 como profesional, regresó a la columna de victorias la última vez con un knockout técnico en el tercer asalto sobre Tahitihuasa en septiembre. Antes de eso, perdió una decisión ante Nganu por el título de peso pesado, después de anotar un knockout técnico en el tercer asalto contra Derrick Lewis, donde ganó el título interino de peso pesado. En su carrera también tiene victorias notables sobre Jersinho Rosenthal, Alexander Volkov y Junior Dos Santos, entre otros. John Jones, por su parte, no pelea desde el UFC 247 en febrero del 2020, cuando derrotó por decisión a Dominique Reyes. Déjanos comentarios si te gustaría ver a Cyril Gunn vs. John Jones como combate estelar del UFC 285 en marzo. Al igual que varios luchadores de dajez tan antes que él, Umar Nurmagomedov irrumpió en el UFC. Inmediatamente llamó la atención de su división y espera una gran actuación la próxima vez para poder acercarse al título de las 125 libras. El joven de 26 años es otra sensación rusa que ya ha logrado armar un impresionante comienzo de vida de 15-0 en el deporte de las artes marciales mixtas. Podría decirse que su próximo oponente es el más difícil hasta la fecha, ya que se enfrentará en el octágono al astuto veterano, Raon y Barcelos el sábado. Mientras se prepara para dar un espectáculo el 14 de enero, Umar Nurmagomedov anunció que buscará una finalización cuando se enfrenta al brasileño con las futuras implicaciones del título firmemente en mente. Raon y Barcelos ha estado compitiendo en las MMA durante más de una década y tiene un fantástico récord de 17-3 para demostrarlo. Principalmente terminando sus peleas de pie, el sudamericano es capaz de someter a los oponentes o salir victorioso en las tarjetas de puntuación de los jueces, lo que lo convierte en una amenaza completa para el prospecto. A pesar de tener mucha expectación a su alrededor, Umar Nurmagomedov solo ha competido en tres combates dentro del octágono y ya se encuentra clasificado justo fuera del top 10 en el peso gallo. Comenzando su vida en el UFC, la estrella en ascenso no tardó en asentarse. Primero obtuvo una hermosa victoria por su misión contra el arenoso Sergei Morozov hace dos años. Siguió con otra victoria por su misión, esta vez contra el veterano Brian Kelleher. La última vez su compañero talentoso Nate Manez lo llevó a tomar una decisión, pero fue Umar quien logró levantar la mano después de una actuación estelar. Sean Strickland estaba planeando un viaje cuando los emparejadores del UFC lo llamaron para ver si quería pelear con un auxerdo de Unimabob con cinco días de anticipación. Después de una breve negociación y un aumento de sueldo, Strickland, 25-5 en las MMA y 12-5 en la UFC, aceptó y ahora se enfrentará a Unimabob en un evento principal de peso semicompleto el sábado que se lleva a cabo en el UFC Apex en Las Vegas. Strickland marcó el final del calendario del UFC en 2022 cuando encabezó la cartelera final del año en una derrota por decisión dividida ante Jair Kanonier el 17 de diciembre. Ahora encabeza la primera tarjeta de la campaña 2023 de la promoción. Después de creer que fue robado en la pelea con Kanonier, que se produjo después de una derrota por knockout ante el ex Pereira en el UFC 276 en julio, hay un deseo de volver al lado ganador. Strickland no puede decir que se desarrollara en el octágono, pero cree que la naturaleza de la situación a corto plazo alivia un poco la presión. Fui noqueado por un gran jodido brasileño en Pereira hace 4 o 5 meses y luché como un idiota contra Kanonier, dijo Strickland. Pelee como una perra, podemos estar de acuerdo. No sé qué haré diferente esta vez. ¿Escuchar a los entrenadores? Tal vez. Strickland reemplazó al lesionado Kevin Gastelum en el UFC Vegas 67. Está listo para compartir la jaula con Imabov, un peleador nacido en Dagestan que ahora vive y entrena en Francia con Fernan López, quien también es el entrenador de Cyril Gan. Imabov trae una racha ganadora de 3 peleas a su primer evento principal en el UFC, pero Strickland admite que no sabe mucho sobre su próximo rival, aparte de sus asociaciones geográficas percibidas. Ni siquiera sé cómo decir ese nombre, dijo Strickland. Llamémosle el francés. Y si hemos aprendido algo sobre los franceses, es que son buenos renunciando. Entonces realmente no lo he visto pelear. Sé que le gusta golpear, sé que le gusta lanzar golpes fuertes, pero sigue siendo jodidamente francés. Hay mucha historia de cobardía de la que pasar cuando eres jodidamente francés. Así que tal vez va a probar una declaración. A lo mejor va a decir que su país ha dejado atrás la cobardía, no sé. Lo único que se les da bien a los franceses es tener aventuras, darse por vencidos y perder peleas. Pero lo averiguaremos, tal vez él es diferente. Comenta qué opinas de las declaraciones de Sean Strickland de cara a su combate con Osard de Imabov en el UFC Vegas 67. Comparte el video con tus amigos, suscríbete para más contenido y nos encontraremos en una próxima entrega.